Aunque el calor ha sido el gran protagonista en este verano, la lluvia ha estado presente a lo largo de todo el mes de agosto, algo que ha dado una pequeña tregua, aunque fuera muy puntual. Los expertos hablan de un verano cálido y nada fuera de lo normal. No ha sido uno de los veranos más calurosos en Alicante, sobre todo porque ha predominado el viento de levante. Podemos notar que ha sido un verano caluroso por la sensación de bochorno. Sin embargo, las temperaturas reales no han estado muy por encima de la media. Ha sido un verano algo más caluroso de lo normal, de la media, pero tampoco ha sido un verano exageradamente cálido. En la calle la gente lo ha vivido igual que siempre. Temperaturas altas que dificultan a veces el día a día. Mucho calor, demasiado, insoportable. Pues mire usted, yo me tuve que ir a Madrid unos días porque verdaderamente el calor de aquí es terrible y le voy a decir por qué, por lo que se suda. Por lo que suda, no como en Madrid, que también hace calor, pero es seco. Entonces me he ido unos días a Madrid y ya como echaba de menos esto, otra vez acabo de venir ahora mismo en el tren. No, no, es cierto. Ha empezado más tarde y no es de los más calurosos, pero es agobiante. Hace mucho calor. Lo que pasa es que en invierno pensamos que hace más frío y luego cuando llegue el verano es más caluroso y así vamos. Pero es normal, como todos los años, ni más ni menos, igual que todos los años. El momento más difícil de estos meses han sido las noches, llegando a las máximas temperaturas. Lo peor de este verano han sido por las noches. En muchas ocasiones no hemos bajado en algunos barrios de Alicante de los 25 grados. Y por ejemplo, a principios del mes de agosto, prácticamente la primera quincena de mes, por ejemplo, en algunos barrios de la capital no bajamos de 25 o 26. Eso ha sido lo peor. La humedad es una de las principales causantes de este bochorno. Tenemos la percepción de calor porque en realidad en Alicante lo que hace es mucha humedad. Hay mucha humedad porque estamos al lado del mar. Y además, en esta época del año, el mar está muy caliente. Por tanto, cuando tenemos un mar que está a 29-30 grados, la brisa no refresca. La brisa avanza sobre un mar que es prácticamente un caldo y llega cálida y humedad. Esto, como he dicho, lo notamos sobre todo por las noches. Porque además por la noche también se suma el efecto de la idea de calor de Alicante, por el asfalto y los edificios. A partir del jueves, las temperaturas se mantendrán igual, pero puede que haya alguna precipitación aislada. Algo que los alicantinos valoran positivamente. Se esperan con gran necesidad. Además lo necesitamos para que limpien las calles. Hay muchas cosas. Y no llueve nunca. La verdad que sí. Bastante falta nos hacen. Primero, porque el agua es un bien general. Segundo, porque Alicante lo necesita mucho porque a pesar de que se limpia mucho, está muy sucio. Entonces eso le viene muy bien. Y los árboles también les viene bien. Y para las personas, por supuesto. Para las alergias va muy bien. La media de este verano 2018 ha sido 26 grados, convirtiéndose así en uno de los meses más cálidos, pero no en exceso.